Tenemos a la doctora María de Lourdes Flores, médica cirujana, especialista en biología de la reproducción humana. A ver, querida María de Lourdes, una de las principales causas de infertilidad pues es el famoso envejecimiento ovárico que puede iniciar, entiendo, desde los 30 años. A ver, explícanos todo lo que sepas de envejecimiento ovárico. ¿Doctora? Sí, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien. Hola, buenas tardes Fernanda, a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes, te preguntaba yo sobre el envejecimiento ovárico. No alcanzo a escuchar muy bien. Que no escucha bien. ¿Entramos vía telefónica, por favor, si somos tan amables? Ayúdenme, producción, ayúdenme a tener menos desgaste en ese sentido. Se los pido por favor, por favor. Ahí está el argentino. ¿Qué dice el argentino? Espérate al ratito. Lo prometimos. A ver, doctora. ¿No? Vámonos vía telefónica. De veras, hagamos esto un poco más sencillo porque esta falta de comunicación de repente es agotador para el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Y no lo merecen, además. Entonces, envejecimiento ovárico. Fíjense que se empieza desde los 30 más o menos y se empieza a grabar a los 40. Y muchas mujeres hoy en día que han postergado su maternidad han logrado congelar sus ovarios. Sus ovarios, sus óvulos. A ver, doctora, cuéntanos. ¿Ya me escuchas? Ya, ahora sí te escucho. Ah, ya, qué bueno. Sí, qué desgaste. Qué bueno. A ver, María de Lourdes. Cuéntanos este tema del congelamiento de óvulos en las mujeres hoy en día para justamente evitar el envejecimiento ovárico. Ok. La preservación de la fertilidad, como es lo que se llama, lo que mencionas, es cuando las mujeres reciben orientación en edades tempranas de su vida y pueden guardar óvulos para poder postergar su maternidad para más adelante. Ok. Mujeres que están pensando en seguir estudiando, en hacer algo más antes de tener un bebé, porque todas sabemos que tener un bebé, bueno, pues te limita un poco los tiempos. No tiene que ser así siempre, pero sí te limita tiempos. Entonces, una de las opciones que se ofrecen es lo de la preservación de la fertilidad. Muchas mujeres lo desconocen. Muchas mujeres llegan a mi consulta a los 40, 39 años, deseando tener un bebé por haber postergado su maternidad, pero, bueno, pues su reserva ovárica ya es muy escasa y en algunas ocasiones es nula. Entonces, ellas me mencionan, si yo hubiera sabido cuando era más joven que existían este tipo de métodos con los cuales yo pude haber guardado mis óvulos cuando era más joven, pues entonces pude haberlo hecho, pero desafortunadamente no tenía la información. Entonces, es donde agradecemos la difusión a este tipo de temas. Ahora, doctora Flores, ¿cuánto tiempo duran esos óvulos? Pueden durar años. El tiempo realmente no es una limitante. He tenido pacientes que han tenido sus óvulos guardados por más de 8 o 10 años. Los han utilizado y son bebés totalmente sanos corriendo en el pasillo de la clínica. Es increíble. Ha avanzado mucho tecnológicamente este tema, ¿verdad, doctora? Así es, Fernanda. Y esa es una opción para nosotras como mujeres que podemos realizar muchos de los sueños que en otro tipo o en otro tiempo se veían un poco más limitados. ¿Qué avance en este sentido te ha sorprendido a ti, estando inmersa justamente en este tema? Pues el poder observar el desarrollo de los embriones desde que se unen, el poder vigilar y ayudar a todas estas mujeres a ser mamás es increíble. Es sorprendente ver cómo se forma la vida y verlas crecer. O sea, verlos después ya en el consultorio convertidos en niños cuando los viste cuando eran células es increíble. Pensando en las edades de embarazo, ¿siguen siendo las mismas que hace 10 años, 20 años? No, y depende mucho la zona y la región del país, porque sí es cierto que en muchos lugares se siguen embarazando jóvenes, y esa es otra historia, pero por lo general en las ciudades, en las zonas más desarrolladas, donde las mujeres tienen otro tipo de acceso y otro tipo de opciones, la maternidad sí se está postergando. La mayor parte de las mujeres que veo en la consulta son mujeres exitosas, son mujeres que se han realizado en el aspecto profesional, pero que tuvieron que dejar de lado su vida personal, incluso muchas sin esposo o con divorcios, o muchas historias que vemos en este ámbito de la medicina. La edad tope, digamos, para mujeres que quieren ser mamás, la edad tope dirías hoy es... La edad tope la da la misma naturaleza. Puedo decir que he tenido mujeres que con sus propios óvulos han tenido bebés totalmente sanos después de los 43 años, pero es importante siempre que estén informadas, ¿ok? Siempre que vayan a tomar una decisión que sea informada, y precisamente utilizar toda la tecnología que existe en nuestras manos para evitar que este bebé, más que un regalo de amor, pues se convierta en una situación problemática para los papás. Entonces, después de los 40 años, siempre es recomendable realizar el diagnóstico preimplantación a todos los óvulos que sean extraídos del cuerpo de la mamá con técnicas de reproducción. Se ha escuchado en muchos lugares, incluso llegan algunas pacientes pidiéndome que se les realice una técnica, porque en el rancho, con la comida sana, con la vida sana también, la vecina se embarazó después de los 40 años y tuvo un bebé sano. Sí, pero las probabilidades de que eso pase son mínimas. Hay que recordar que después de los 35 años de edad, la fertilidad en todas las mujeres empieza a disminuir, ¿ok? Gradualmente, en unas antes, en unas después, por el promedio a los 35 años. Y de ahí tenemos un reloj biológico, hasta los 40 más o menos, todavía podemos tener un bebé sin ningún problema, 38, 39. Y ya después se empieza a ver más problemas para poder procrear un bebé. Y es donde entran las técnicas de reproducción asistidas. Bueno, pues hay mucho que platicar en este sentido. Danos tus datos, doctora Flores, tenemos 10 segundos para escuchar anuncios QTF. Encontrarme en cualquiera de las redes sociales con arroba ur-medio crea.mx